¿Quieres saber qué es un hotel de larvas y asegurar la producción de tus sopovas? Déjame explicártelo en este segundo episodio de la serie cómo criar sopova morio de manera efectiva. Hola amigos, después de muchos días de espera con mucha paciencia logramos tener nuestras primeras pupas de sopovas morio. Como hablamos en el episodio anterior existen pequeñas diferencias en la cría de sopovas en comparación a la de tenebrios, y una de ellas es esta, el proceso de metamorfosis, y siendo más específicos la forma como las larvas tienen la disposición de convertirse a pupas. Acompáñame en este video para enterarte de la manera ideal para que tus larvas se conviertan en pupas con una eficacia asombrosa en nuestro hotel de larvas. En primer lugar debo explicarles que seguimos siempre con nuestras 100 larvas iniciales. La particularidad de nuestra primera generación, la cual compramos hace unas semanas es que no sabemos la edad exacta que tienen esas larvas, solo sabemos que en promedio miden casi 6 centímetros lo cual es el tamaño máximo que alcanzarán. No sabemos si ya están entre las 10 y 14 semanas que demora la etapa larvaria. Esto es importante porque a la larva de sopova a diferencia de la de tenebrios y no se le da condiciones adecuadas para su evolución terminarán muriendo en gran número y nos generarán muy pocas pupas. ¿A qué me refiero con condiciones adecuadas? Las larvas de sopova tienen la particularidad de necesitar aislarse de todos los estímulos externos para poder entrar en la fase de pupa rápidamente y sin problemas, ya que debido a la voracidad de esta especie, si alguna larva se queda inmóvil incapaz de defenderse o se transforma en pupa teniendo larvas a su alrededor lo más probable es que resulte siendo devorada. Para prevenir esto existen procedimientos que veremos en este video. El más común es aislarlas individualmente en vasos descartables o algún otro recipiente plástico que no permita que escapen. Por ejemplo yo uso estos empaques de vasos de yogurt que venden en las bodegas y me resultan muy útiles para este propósito. Pero en esta ocasión el hacer esto tiene un gran punto en contra. En el caso de ser la primera generación, como es nuestro caso en estos momentos y no tener idea de una edad aproximada de las larvas nos puede traer complicaciones si usamos este método, porque corremos el peligro de poner larvas que todavía no están listas y necesitan seguir alimentándose. Al estar aisladas y sin alimento terminarán muriendo, lo cual no debemos permitir. Entonces ¿cómo haríamos si es que no podemos aislarlas, pero queremos pupas y si las dejamos en la caja no podrán entrar en la fase de pupa porque seguirán recibiendo estímulos externos de las otras larvas y de nosotros mismos? Para esto existe lo que yo llamo el hotel de larvas, un método donde las cajas para huevos serán indispensables. Tenemos dos problemas, el primero es que debemos seguir alimentando las larvas porque no sabemos si ya están lo suficientemente maduras, y segundo debemos asegurar que las larvas puedan quedar aisladas para que no reciban estímulos de ningún tipo. Teniendo claro esos dos problemas le encontraremos sentido a este método que llamo el hotel de larvas. Primero colocaremos dentro de la caja de recría con nuestras 100 larvas los cartones uno sobre otro pero entre cada uno de los pisos por llamarlos de alguna manera debemos colocar pequeños trozos de los mismos cartones, para que permita tener un espacio entre cada piso para que las larvas puedan desplazarse entre ellos. La cantidad de pisos debe calcularse de forma proporcional al número de larvas que tenemos en la caja, si cada espacio de los cartones donde va un huevo lo llamamos habitáculo, debemos tener alrededor del 50% de habitáculos con respecto al número total de larvas en nuestro caso son 100 larvas así que 3 pisos serán suficientes por ahora, no hay problema si ponemos 4, 5 o 6 pisos, eso también dependerá de la altura de la caja que estemos usando para las opobas. Esto nos permitirá ampliar la superficie de tránsito de las larvas, es decir ya no se estarán pasando una sobre otra al tener más espacio donde caminar. Dejarán lugares donde prácticamente no pasan y estos lugares serán aprovechados por las larvas que ya están listas para entrar en la fase de pupa. Las que aún no están listas seguirán haciendo su vida normal enterrándose y alimentándose del sustrato. Para hidratarlas lo haremos como siempre una o dos veces por semana poniendo comida fresca, ya sean frutas o verduras pero a los lados de la caja para no interferir con el proceso que se llevará a cabo al interior de nuestro hotel de larvas. Quedará como vemos en imágenes. Las larvas inmediatamente irán entrando y solo debemos esperar que la naturaleza de su comportamiento comience a funcionar. Estas imágenes son del día siguiente y las encontraremos ya dispuestas en los habitáculos. Se ve cómo han entrado en los distintos pisos y algunas ya se adueñaron de un espacio, la mayoría todavía se encontraron muy activas, pero eso cambiará en el transcurso del tiempo. Observaremos que las larvas que se encuentran en los habitáculos se ven aletargadas y renuncian a movilizarse de forma radical, posteriormente toman una forma semicircular y se quedan inmóviles dentro del habitáculo. Esta es la señal para retirarlas y aislarlas ya que si entran en la fase de pupa en el interior del hotel, corremos el riesgo que alguna larva aún activa la devore. Recomiendo revisar el hotel de larvas cada 48 horas e ir removiendo al aislamiento a las larvas que ya vemos iniciando el proceso prepupa, es importante hacer una buena identificación. Recuerden son las que ya dejaron de moverse a pesar que están expuestas a la luz y toman forma semicircular. Al inicio puede que se muevan un poco al trasladarlas pero a los minutos volverán a su posición semicircular característica. Por esta ocasión para el aislamiento usé un habitáculo para ponerlo en un vaso descartable y así poder tener una mejor observación de lo que sucedería dentro del hotel de larvas. Una vez identificadas las larvas que ya están en esta fase de prepupa, les recomiendo siempre usar una cuchara o cucharilla descartable para evitar manipular directamente a las larvas en esta fase. Ya que si las queremos sacar con los dedos podríamos lastimarlas y el objetivo es mover lo menos posible el hotel de larvas. La tomaremos y la pondremos dentro del habitáculo en el vaso descartable. Lo almacenaremos en un lugar oscuro donde las condiciones ambientales sean las óptimas en cuanto a temperatura, humedad y ventilación. Por ahora tendremos que hacer ese tedioso manejo de separar y aislar una a una las larvas que observemos que ya están en la fase inicial del proceso de metamorfosis, ya que queremos que nuestras 100 larvas iniciales rindan el máximo posible. Y no estamos dispuestos a tener ninguna pérdida. Como siempre lo recuerdo en estas fases, una pupa menos es un reproductor menos y eso a la larga en nuestro inicio significará una gran pérdida al final del ciclo productivo. Una vez que las separamos simplemente nos queda esperar a que la naturaleza siga su curso y nos sorprenda en unos días con la aparición de la pupa. Si no recurrimos al aislamiento, las larvas igual entrarán en fase de pupa en el hotel, pero corriendo el riesgo de ser devoradas. Como dijimos, si llegan hasta el final tendremos un riesgo aún mayor ya que el escarabajo adulto es un grandulón que despierta muy hambriento. Y si no tenemos cuidado su primera elección será comerse las pupas que están a su alcance. Observemos esta larva ya en fase de prepupa como ha perdido casi por completo la capacidad de moverse, la hemos podido tomar fácilmente y depositarla en su nuevo espacio. Noten la forma que adopta que es como un signo de interrogación y después será como un círculo. Esto es el indicativo inequívoco que la fase de pupa está por iniciar. A este nivel solo está reorganizando sus recursos y predisponiendo su organismo a los múltiples cambios fisiológicos que ocurrirán. A continuación veremos el proceso completo de metamorfosis de larva a pupa de nuestra primera larva de sopova que aislamos. Tomó varios días de filmación pero aquí les muestro los primeros días en cámara rápida y la última parte de forma más detallada para que observen el proceso, ya que lo anterior es simplemente una larva moviéndose cada dos horas. Las condiciones ambientales para este evento no fueron de las mejores, porque en los últimos tres días la temperatura ambiental bajó mucho y la humedad aumentó pero a pesar de todo al parecer no tuvo gran repercusión en esta fase. Habrá que ver si esto no nos alarga el tiempo en la fase de pupa adulto. Como pueden observar es idéntico a lo observado en Tenebrios, solo que aquí se aprecia mejor como la pupa a la hora de emerger rompe la piel de quitina por la parte craneal de la larva de forma longitudinal exactamente por su línea media. El tiempo total de espera desde que se separó a la larva hasta que emergió la pupa fue de 11 días y está dentro del rango normal de espera teórico que es entre 1 a 2 semanas. Ahora solo queda esperar de 2 a 3 semanas en que esta pupa se transformará en adulto. Durante el ciclo de metamorfosis el organismo sufre muchos cambios fisiológicos y morfológicos, los cuales se ven afectados por condiciones medioambientales. Si queremos reducir esos rangos de tiempo al mínimo, debemos preocuparnos de tener los parámetros ambientales como temperatura, humedad y ventilación lo más óptimos posibles. Ahora que ya sabes cómo hacer y usar el hotel de larvas, te invito a intentarlo y comentar tus dudas y experiencias en la cría de sopovas. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar un me gusta. Gracias por ver el video.